Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Mi nombre es Sara Cruz León, soy una mujer de la Visteca, trabajadora y hermosa. Quiero dedicar este video a la empresa donde trabajo por haberme dado la oportunidad a los compañeros, por tenerme la paciencia y enseñarte todo lo que saben. Para mi familia y todas tus mujeres, gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.